Saludos, continuamos con la parte 3 sobre tratamiento farmacológico en el autismo y este es el último. No existe medicación que actúe sobre las manifestaciones básicas del autismo. A veces se debe tratar algunos de los problemas asociados, como en el caso de la epilepsia. Hay pacientes con autismo que tienen crisis de epilepsias focales complejas y la carbamazepina es uno de los fármacos que se ha usado muy habitualmente. Cuando existe un trastorno de la actividad, el déficit atencional se puede usar la ritalina y en los últimos años se ha practicado estudios con la risperidona, un antipsicótico atípico que bloquea los receptores posinápticos de la serotonina, favoreciendo la auto y la heteroagresividad, las estereotipias motoras, la ansiedad, la inatención e hiperactividad. Si quieres conocer más sobre autismo y neurodesarrollo, síguenos en nuestras redes sociales.